y vamos con algo de tecno cumbia colombiana los retos 7 clases a la semana 7 días de baile para que queme en calorías listo y vamos atrás, va, abro, va, va suavecito, hoy vamos a iniciar de menos a más, vamos a ir aumentando los ritmos, vamos empezando suave y así sucesivamente y vamos acelerando, vamos subiendo, vamos suavecito, atrás, abre, 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 va, abre, 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 va, abre, dale para atrás, uno, va, abre, 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 pepa, dale, suavecito, va, abriendo los brazos, cierra, abre, más con el amor, aunque tú hayas sentido que en tu piel puede mi piel, nuestro estado civil es amante, cambiamos, cambiamos, vengo, frente, atrás, frente, atrás, frente, atrás, frente, eso suavecito, vamos suave, va, muy fácil, va, frente, atrás, frente, ahora con dos, abre, 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 dos, dos, abre, 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 abriendo los brazos, medio girito, abro, 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 abre, dale, 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 para atrás, uno, va, abre, 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 dale, para atrás, uno, va, abre, Música colombiano, ahí si vamos iniciando, otra clase más, quemando calorías, quemando calorías, quemando calorías, quemando grasa, subiendo el sistema inmune, mucho cardio, Abre, abro, 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 abro Muy bien, así vamos iniciando Otra nueva clase de baile De rumba latina Y se preparan Porque viene Urbano Vámonos con un salsa choque bien sabroso Urbano Un, dos, tres Y a banco, y va Y va Sacúbelo, 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 sacúbelo Ah, va Bueno, vamos con la energía Y vamos para allá Ah Dale dure No pasa brosura Dale dure Lo pasa brosura Ah, ah, ah Llévalo, llévalo, llévalo Para el lado Al otro Dale, huepa Y vengo para el lado Alerta, alerta Alerta, alerta Alerta, alerta Pa, sube Pa Acá, allá Acá, allá Acá Allá Cambio Pa Venga Venga, por acá Allá Venga Pa Venga 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 Último Venga Venga Que le parte la mano a tocar a la muchachita Muchachita, muchachita, muchachita Ella le gusta pa Venga va de acá Huepa 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 Venga Derecha Huepa Huepa Ya Huepa Huepa Vuelvo al medio y va Suavecito Oye, pero ¿por qué le bajas tanto, hombre? Va, va Súbile, 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 súbile ¿Súbile puede? Sí Vamos con tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Va Va Vuelvo para acá A, a Dale para acá, sabrosura Mochinchera Ahora le digo a tu mamá Mochinchera Ahora le digo a tu mamá Mochinchera A ver Mochinchera Ahora le digo a tu mamá Y velo para acá Va Va Mételo Así, 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 así Debarátame A ver Debarátate Debarátate Aquí me quita Debarátate 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 Así, así, así Debarátate Debarátate Uno, dos, tres Un, dos, tres Así, así Está la unión De la jovenera Muy bien Mi gente Así es que es Salsita Choque Meloía urbana De Colombia Para el mundo Y se preparan Toma el aire Oh, viene Viene Champeta Viene Merengue Viene Salsa Buena Salsa También Dale Melapina Oye Uno Dos Tres Acá Dale Chachacham Va Acá Allá En las punticas Va La Allá Derecha Izquierda Un pasito Pa' aquí Brinquito Pa' allá Brinquito Eso va Brinquito Va Y vengo adelante Y va Acá Acá Allá Acá Va Va Bailando Va Va Volado Va Y va Eso Eso Chachacham Vamos Vamos Brazos A un lado Eso nos ayuda a mantener una muy buena postura Espalda 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 derecha Va Vamos a hacerlo A cuatro tiempos Va Un Dos Tres Cuatro Y giro Un Tres Cuatro Giro Un Dos Tres Cuatro Giro Un Dos Tres Cuatro Volvemos Bailando Muy bien mi gente Así que Bailando Chachachá Y se preparan Porque viene la champeta Nos vamos para Cartagena Estamos Ahora Jógenos que viene Viene la champeta Nos vamos para Cartagena Ok Vamos a tener una posición Acá Va Al lado Al lado Va Suavecito Va Va Allá Rodillas Va Agarré La baila Se puso bien Bacana Y a mi Monto Va Agarré Me dijo Que aquí Quieres Volver Yeah Va 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 Bricadito Y va Va Un Dos Un Va Va Y va Abajo 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 Acá Y va Va Abajo Dale Abajo 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 Ella a mí sí me camina, no le importa lo que digan Conmigo bailando ya es verdad ¡Y voy, voy! ¡Los viejos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah! ¡Gavin Flores, el dueño del género! ¡Abajo! ¡Silla! ¡Simon! ¡No me odia del boda! ¡No me odia del boda! ¡Tú sabes que nosotros hablamos en otro nivel! ¡Oh! ¡Aún salto desde ella me dice que la pegué contra la pared! ¡Eh, eh! ¡Fuerta! ¡Gavin Flores, el dueño del género! ¡Javi! ¡Ahora está en la época me dice que la pegué contra la pared! ¡Eh, eh! ¡Arania! ¡Tú sabes que nosotros nos da la respiración y él ve, ¡eh, eh, eh! Me gusta el toque junto, que la coga de la mata arroba ¡Eh, eh! ¡Epa! Me gusta el toque junto, que la coga de la mata arroba ¡Eh, eh! Me gusta el toque junto, que la coga de la mata arroba ¡Eh, ya está peba, baila, pebé! Que la coga como... ¡Y voy! Me gusta el toque junto, que la coga de la mata arroba ¡Ey! ¡Ey! ¡Mierda del aire! ¡Cambio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! ¡Cambio! ¡Hola! ¡Cambio! ¡Qué coja! ¡¡Abrajo! ¡Y es! ¡Mierda del aire! ¡Mierda del aire! ¡Ah! ¡Abrajo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Abrajo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ay, ay, ay! Y así se baila una rica chapeta. A decirlo Cartagena. Y se quita, mi gente. ¡Opa! ¡Hidratan! ¡Porque viene la salsa! ¡Para luego! ¡Con la salsa! ¡Vamos a la boda de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y arranco! ¡Alá! ¡Va! ¡Vasito básico! ¡El domingo muy temprano! ¡En la carrera de caballo! ¡Con el ácido por afilio! ¡Me contaba yo! ¡Para mirar! ¡De gran evento! ¡Para que no me hicieran cuento! ¡Eso! ¡Gosándola! ¡Básico uno! ¡Cambiamos! ¡Acá! ¡Opa! ¡Aquí en freno me adivina cómo se llama mi caballo! ¡Mi caballo, mi caballo! ¡Qué garante mi caballo! ¡Cambiamos! 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 ¡Doble! ¡Y otro que es un caballo! ¡Ona en el piano! ¡Es un moreno! ¡Sacude! ¡Dos! ¡Dos! ¡Lilo! ¡Super menudo! ¡A ver esos brazos! ¡Epa! 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 ¡Vamos! Unos a ojo ¡Ja, ja, ja! Pa, pa, ja, 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 ja! Pa, pa, ja, 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 ja! Pa, pa, ja, 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 ja! Y vuelvo... ¡Vamos! 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 Oye, conmigo Y luego vas a cruzadito. Epa. Cruzo. Un, dos, tres. A un lado. Al otro. Abro. Abro. Vuelta. ¡Eh! Y luego vas a cruzadito. ¡Muy bien, mi gente! ¡Así es que es! ¡Quemando grasa! ¡Calorías! ¡Corazón a full! ¡Y se preparan! ¡Porque viene la bachata! ¡Para que bajemos pulsaciones! ¡Hidraten! ¡Y ya venimos con la bachata! ¡A que bajemos pulsaciones! ¡Una bachata! ¡Vamos! ¡Va! ¡Mueve la cadera! ¡Va! ¡Una mirada perfecta! ¡Una sonrisa divina! ¡Va! ¡Va! ¡Quiero bailando contigo que te olvides el mundo! ¡Ale, dale, va! ¡Un, dos, tres! ¡A! Quiero que te entregues a mí Solo por un segundo Mami, dime si tú bailas ¡Bachata conmigo a lo loco! ¡Vamos! ¡Lado a lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Va a enamorar Con ese movimiento sensual ¡Y llevarte hasta el cielo! ¡Ale! ¡Va! ¡Va a enamorar con ese movimiento sensual! ¡Va a enamorar con ese movimiento sensual! ¡Y llevarte hasta el cielo! ¡Vuélvalo! ¡Va a enamorar con eso! ¡Lado a lado! ¡Va! Deja que te erice la piel Solo entregate a mí Pa' mí me sigue bailando Bájate conmigo Eso Vamos Vamos Dale Dale Bájate conmigo A lo loco Acércate a mí Ahí va Allá Una Mira que tú estás loca Y yo lo quito porque te doy la ropa Para dar jeva, tocar jeva, su tarde vayan Un, dos, tres Pa' Pa' Ahí Vamos Vamos Un, dos, tres Va a enamorar Un, dos, tres Va Allá Acercate a mí Poco a poco Pa' enamorar Con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Pa' Ok Tú sabes que Sencillamente Das un Rich Contrae a mi Pregos JL Y así se baila una rica bachata Para que bajemos pulsaciones Pues vamos a la calma Y se preparan para la próxima clase Que eso va a estar caliente Y sigan Con Fabián Marín el sonero Sus clases de baile Pilas pues Seguimos, seguimos sudando Seguimos Quemando Y vámonos Con una sabrosa charanga Con el mejor estilo latino Ahí les va pues Para que Continuemos con este gran programa Siete retos Y les va Y va Acá Allá Eba Eba Vamos Seguimos Seguimos Vamos para el lado Baja 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 Abre 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 Suavecito Suavecito Va Un dos Un dos Un dos Un dos Abre 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 Dos piquecitos Dos piquecitos Dos piquecitos Atrás Al frente Atrás Al frente Un dos Tres Uno Dos Tres Dos piquecitos Dos piquecitos Al frente Y atrás Dos piquecitos En el medio Va Con la putica Va Eso piquecitos Eso piquecitos Va Va Vamos Y luego para allá Volvíca Rica charanga Va Vamos Volvíca Vamos Volvíca Vamos Para al lado Rompe la palma Chico Que esta Plata En él Rompe la palma Rompe la palma Rompe la palma Rompe la palma Cap Vamos Y sopla los caballeros Abre, atrás Abre, atrás Va Va Súbelo Va Y volvemos a la cama Vamos a la vueltica Va Va, vueltica Va, caberadito Y va Va Último Ahí Abajo Abajo Gozadera Gozadera Y así mi gente Vamos terminando Otro día de reto Nos vemos en la próxima Chao, chao Chao Nos vemos en otro reto Recuerda que son siete Chao, chao Con usted Fabián Marín, el sonero Ahí te lo dejo ¿No seuf bebés para ver este tema? Chao